¿Le entras? No creo poder participar esta vez, estimado Dieguito. ¡Otra vez, cañonero! ¡Let's go! ¡Cañonero! ¡Buena suerte, hermano! Estoy contento. Mira qué contento estoy de que me toque un wey con cañonero. Te pongo el sierrito navideño. Estoy contentísimo. Otro cañonero, muchachos. ¡Vamos! ¿Cuál cañonero es increíble? Aquí lo tengo para congelar su P.E.K.K.A. El leñador no llega. ¡Let's go! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! ¡Cadón, bro! Voy a ver qué tal va a no ponerle hielo ahí. Ya, en verdad no tenía para congelar. Aquí ya está. Se acababa de gastar una furia, wey. Casi llega. Si no ponía al mago, de hecho, llegaba ese cabrón. Aquí me va a tirar todo al puente, wey. Ok, no lo hizo bien. A ver, ese matchup es más ganable. Pero hay que jugarlo bien. Un error nos puede costar la torre. Si nos pone ariete para distraer todo, lo hace bien. Ojalá que no lo haga. Vale, no lo hizo. Esa furia fue mala, hermano. Era poner ariete defensivo. Trolleaste, pa. Trolleaste, pa. Trolleaste, mi pa. Hacemos esto. Y la bandida me va a tumbar torre. Bueno, no tonto, sí, pero oye. Uy, el mago. Qué grande el mago, hermano. El mago siempre en mi equipo, gente. El mago siempre en mi equipo. Trolleó el tipo. No tirando ariete defensivo. A ver qué tiene para eso. Vacío. Ay, bro. Ay, bro. A ver, cató, bro. A la verga. Se gastó mucho, ¿no? Va a poner ariete Evo. Ariete Evo izquierda. Obviamente. Dejaré que la bandida llegue. Y después tiro un hielo acá. Y el mago de hielo se encarga de lo de izquierda. Ven, gente. Así nomás defendemos. Wow, Anaban. ¿Cómo vas a defender un P.E.K.K.A.L. Puente? Pues, muy buena pregunta, estimado usuario. Uy, no sé. P.E.K.K.A. Y ya, si me cambié de línea, el P.E.K.K.A. se regresa a la derecha. Ya está. Y ya ganamos, gente. Y el P.E.K.K.A. se cura bastante ahí ahora. Fua, el P.E.K.K.A. se cura bastante. El P.E.K.K.A. se cura bastante, muchachos. Perfecto. Ojalá jugar contra alguien con Torre de Princesa, por favor. Ya mucho cañonero ya está bien, ¿no? Así que el arbusto era el niñequito. Contra Addex. ¿Torre de Princesa? Ok, bien. Primer cabrón con Torre de Princesa. Estoy contento, hermano. Buena suerte. Te deseo a lo mejor. Ojalá esta sea una partida buena. No tengo el P.E.K.K.A. Vale. ¡Ey! Primer rival con Torre de Princesa. Uy, ¿no es broma? Creo que sí. No me acuerdo si el de Montapuerco. No, creo que el de Montapuerco. No sé, güey, pero... Verga, güey. Estoy contentísimo, gente. Primera vez que no me tienen cañonero, eh. Y tan bien. Ok, ese me hacía de Macarius, ¿no? O algo así raro. Por cierto, tengo Delay en las cartas. A ver si no pierdo. Tengo bastante Delay en las cartas. Qué asco. Ok. Fuá. Con un Mago Eléctrico defendemos esto. Pero como tenemos Mago de Hielo... Sí, hay Delay en las cartas. Verga, qué asco tener Delay en las cartas. Tenemos mucho Delay. A ver, tenemos Tornado ahora. Claro, si me tira Monta... Cuando le tire Tornado, el Monta siempre me va a dar un golpe. Sí, el Tornado se va a tirar con tremendo Delay. Sí, güey. Mira, se tardó mucho en tirarse el Dragón ahí. Tiene Bats para defender ahí. Tiene Murciélagos. A ver, tírame Monta y quiero ver qué tan mal va esto. Tírame el Monta. Quiero ver qué tan mal va esto. A ver... Monta. Monta el Mano. El Mano. No lo hace. Pago de Magia. Tronco. Veneno. Zap Evo. Tiene Tronco también. ¿Qué dices? ¿Qué coño hace con el Tronco, el tipo? Tipo, aquí no quiero gastar Zap Evo acá, eh. Gastarse un Zap Evo ahí es un poco troll. Se gastó Zap Evo también. ¿Qué? 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 Ok. Tengo aquí el Muego de Hielo. Bebe Dragón. Se tira mañana el Dragón, güey. Hmm. Zapa a la pandilla, eh. Ah, ya ganamos. Creo. A ver si no se tira tarde esto. No tires tarde. Verga, güey. Tenemos un montón de delay, eh. Peace. Nos hace BM el rival. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace BM? ¿Por qué, muchachos? Como Tumbao no prendió hoy. Toca... ¿Qué? Toca tocarme con tu directo. No prendió el señor Tumbao. No prendió el señor Tumbao. Vale, gente. Tenemos un delay, o sea, un lag horrible en el juego, eh. A ver, gente. Si ganamos la siguiente partida, llegamos a Liga 10. ¿Será que nos la jugamos? Tipo, tenemos mucho delay en las cartas. Eso nos puede hacer perder una partida. Es que, gente. Como hoy llovió en donde vivo, por eso va un poco mal el internet. Va muy mal. Por eso, no sé. A ver qué tal va. Buena suerte, hermano. Ojalá no tenga algo que me haga counter. Creo que no hay la. Ahí está Molly. Vale. Tiene mortero. Ese mazo nos hace mucho counter, pero bueno. Ese mazo, si lo juega bien, nos gana muy fácil. Ojalá sea su primera vez. Ojalá sea su primera vez. Aquí va a defender con pandilla y bats. Con la ayuda del cañonero. Bueno, en verdad tuve que congelar, si no. Si no congelaba... Pasaban cosas, ahí lo dejo. A ver. Concentración. Tenemos que ganar esta partida. Difícil, pero no imposible. Si me tira mortero, el mortero solo da un golpe a torre. Y ese golpe sí lo puedo asumir un poco. Aquí va a tirar el escaleta izquierda, seguramente. Ok, lo tiro atrás. Le voy a tirar esto aquí un poco agresivo, pero funciona. Uy, esa habilidad le funciona, pero oye. Este tornado es mejor. Bien, se cura el P.E.K.K.A. con el cañón con ruedas. Me va a tirar pandilla, seguro. Bien. Tumba torre. Bien. Vale. Gente, llegamos a Liga 10. Gente de TikTok y gente de YouTube. Si esto lo subo a YouTube. De hecho, sí. Voy a subir a YouTube. Gente de YouTube. Nada. Llegamos a Liga 10. Vamos a decirle buena partida al rival. ¿Primera vez que subo video a YouTube? Yo creo que sí. Esto lo voy a subir a YouTube. Vale, gente. Llegamos a Liga 10. Creo que nada más perdí como tres partidas. Creo. Creo que sí. A ver. Creo que esto es top 1. No es por nada. Pero yo creo que esto es top 1, gente de YouTube. Vamos a ver. Veamos. No, no es top 1. Creo que es top 4 o top 5. Algo así. Es como un top 5 o algo así. Vamos a verlo. A la de 3, 2, 1. Verga. A ver, no. Eso lo cago un poco. A ver. Vamos a verlo ahora sí. A la de 3, 2, 1. Top 4 del mundo, gente. Top 4 del mundo en Clash Royale, gente de YouTube. Así que nada, muchachos. Llegamos al top 4 del mundo con este mazo de P.E.K.K.A. Globo. Mi mazo estrella. Si ustedes están suscritos a YouTube desde hace años, se acordarán que este mazo es mi mazo estrella, literalmente. Con este mazo quedé muchas veces top 1. Así que nada, gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. Bastante bueno. Bastante bueno. Espero que les guste. Y compartan el video si les gustó. Y si no son suscriptores, suscríbanse para que revivir mi canal de YouTube. Que mi canal de YouTube está un poco muerto. Así que vamos a revivirlo, gente.